porque los animales perciben y reaccionan al entorno nosotros percibimos, luego nos sentamos a pensar con lo que nos pasa, con lo que percibimos y después existimos, después tomamos conciencia del yo cuando nuestra mente se pone en contacto con las percepciones de la exigencia ¿se dan cuenta? entonces, los pensamientos humanos únicos sobre la Tierra son imágenes que emergen voluntariamente ¿alcanzan a leer desde allá atrás? imágenes que emergen voluntariamente a partir de emociones básicas para eso tenemos que, los pensamientos como proceso secundario y reflexivo está anclados sobre las emociones básicas porque las emociones ocurren, las tenemos, querramos o no querramos son absolutamente involuntarias no podemos no percibir inclusive hay estudios de neurociencia muy curiosos que remiten a que hay muchos datos que quedan en nuestro cerebro y de los que no estamos conscientes que quedan registrados, nuestro cerebro registra todo después lo que memoricemos o lo que nos acordemos o evoquemos ¡Gracias! ¡Gracias!